Es que Martín siempre tiene que estar Y 3-0 va ganando Bolivia Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien Acabo de reaccionar el partido entre Bolivia y Uruguay Ganó Bolivia, como siempre he dicho, estas eliminatorias son Muy, pero muy, pero muy, muy, muy parejas Bolivia venía de perder un 3-0, pero en este partido gana 3-0 también Contra un rival muy complicado que es Uruguay Felicitaciones a todas y todos los bolivianos por este gran resultado Porque siguen ahí en la pelea Bolivia está haciendo lo que tiene que hacer de local Está sumando de local, está ganando de local Para los que no me conocen, mi nombre es Ana, muchísimo gusto Y ahora sí, disfruta el día Arranca el partido, Bolivia tiene que ganar Uruguay tiene que ganar Ambos están obligados a ganar Y ya Muy bien, Uruguay está solo Lo que se come Nantes Lo que se come Nantes, lo que se come Nantes Torso El error también del defensa boliviano es terrible Pero lo que se come Nantes Nah Ay, ay Muslera Ay Muslera y gol de Bolivia Ay Muslera y gol de Bolivia, no te la puedo creer Gol de Arce ¿Qué es gol de Arce? ¿Qué es gol del que hizo el centro? Bueno, gol de Bolivia 1-0 No me alcanza a tocar Martins, venía muy arriba No Muslera Casi gol de Hernández y Lampe No llega Martins No llega Martins y se salva Bolivia Ojo Martins Esquina para Bolivia Bueno, los errores que está cometiendo Uruguay Ojo Martins Golazo de Bolivia Golazo de Martins Es que siempre Es que Martins siempre tiene que estar gente Tiene que estar, tiene que estar Tiene que anotar gol 2-0 va ganando a Bolivia en el primer tiempo Se le complica muchísimo, muchísimo para Uruguay Es un buen gol, dejaron a Martins Solísimo Y después nada, ganó muy bien Martins Muy buen gol de Bolivia 2-0 el partido Y se acaba el primer tiempo 2-0 va ganando a Bolivia Donde los errores fueron los que permitieron que se abriera marcador Porque no había muchas ocasiones Y el segundo gol de Bolivia Aunque se genera el tiro de esquina por un error de vecino Ya como lo ejecutó Bolivia Estuvo muy bien Dejar una Martins prácticamente solo Todos sabemos que Martins es de nuevo Que no le puede tener una opción clara Porque es medio gol asegurado Y obviamente Uruguay tiene que salir al segundo tiempo A intentar empatar ese partido Obviamente no va a ser fácil Pero si Uruguay pierde este partido Se le complica bastante Y Bolivia se está acercando ahí de a poquito A ese grupo de clasificados Así que ya vamos a ver que pasa en el segundo tiempo ¡Ojo! ¡Ufff! ¡Uff! ¡Uff! ¡Lampe! ¡Baja la pelota! Otra vez Lampe ¡Uff! ¡Sale recta fuerte! Buen tiro pero muchísimo mejor Lampe Seguro ¡Uy! ¡Uy! ¡La sacaron! ¡La sacaron! ¡La sacaron! ¡Casi que cariño! Un error de Lampe pero se salva Bolivia A ver van a ver si ese balón entró Creería que no ¡Ojo! ¡Nada! ¡Nada entra! ¡Ojo viene Bolivia! ¡Ojo penal! ¡Penal! 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 Y amarilla para... ¡No! ¡Te la puedo creer! ¡Vamos a verla igual ahí va! ¿No? Pero desde aquí... ¡Penal! ¡No! ¡Así es adentro! ¡Es penal! ¡Es penal clarísimo! Bueno viene Marcelo Moreno Martins Por su segundo gol del partido ¡Ojo! ¡A la madre! ¡Todo pasa en este partido! ¡Todo! ¡Se lo pone Martins! ¡No te la puedo creer! ¡No! ¡Le pegó! ¡Le pegó al muy arriba! ¡Ojo Martins! ¡Ay! ¡Buzlera! ¡Salvando a Uruguay! Bueno recompensando el error de ahorita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le duele mucho a Golín! ¡Algarañas! ¡Lo expulsan! ¡Vamos a ver si era para Roja! ¡Por lo que le estaba doliendo a Golín! ¡Probablemente! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Lampe! ¡Siempre Lampe! ¡Siempre Lampe! ¡Ojo viene Bolivia! ¡Ojo! ¡Qué golazo otra vez! ¡Qué golazo de Arce! Y... Bueno, nada que hacer ya para Uruguay Era un contragolpe absurdo No había nada que hacer Y 3-0 va ganando Bolivia ¡Arce no lo puede creer! ¡Qué momento tan emotivo! ¡Qué buen centro de Saucedo! Eso sí es verdad ¡Qué buen centro! ¡Lampe otra vez! ¡Lampe! ¡Uy! ¡Mira este contragolpe! ¡Nada! Y se acaba el partido 3-0 ¡Gana Bolivia este partido! Y lo gana bien El segundo tiempo Aprovechó un poco la desesperación De Uruguay Que Uruguay tuvo que salir a arriesgar Y con contragolpes Aprovechó bastante bien Bolivia Y gana bien este partido Se mete otra vez en la pelea La verdad que Bolivia Es un rival muy muy complicado de local Es muy difícil ganarle Y... Y no tiene piedad Bolivia de local En este momento Bolivia es octava en la tabla Y... ¡Bye! Va a ir peleando Se vienen buenos partidos el próximo año ¡Felicitaciones a todos los bolivianos! Por este gran partido Me disculpa porque dije que este partido quedaba en empate No pensé que fuera a quedar en 3-0 ¡Felicitaciones a todas y todos los bolivianos! Ahí sigue Bolivia en la pelea Si les gustó el video No olviden dejar un buen like Suscribirse a ser parte de este muchísimo canal Y nos vemos en un próximo video ¡Ciao! Música IMPRETIVE